Vamos al resumen, el debutante Santiago Silva que dio la orden, falta, cometida desde atrás y de esa inflexión va a ser de que tengan que sacarlo del terreno de juego en camilla muy pero muy mal el hombre punta de Guavirá, en este caso Ruiz Díaz. Pelota al área de enfrente, hay un toquecito con la cabeza, el arquero que la va a buscar y ahí pelotazo en la cara, tarjeta roja directa, muy pero muy claro, no hay ninguna duda que correspondía a eso. En esta termina González definiéndola, sin embargo, todo quedará ahí porque estaba en posición adelantada. Ahí vemos en la imagen la rayita roja, está por delante del azul y entonces eso marca de que el hombre está en posición de adelanto. Soria que se desesperaba, tenía un hombre menos ya en el terreno de juego, pero el rival tampoco tenía ideas y no encontraba demasiado. Una llegada clara por franja derecha, el centro al área, intuye bien Araúz, termina quedándose con esa pelota. Tal vez pueda haber sido lo más peligroso que hubo durante el partido, en un partido que no nos dejó nada para el análisis porque ninguno de los dos habían hecho méritos como para algo más. Otro pelotazo a la espalda, largo, otra llegada. Bueno, estábamos en la repetición de la misma y por eso es lo que yo les decía, no había mucho más como para elegir. Fíjense lo que tenemos que buscar en la producción para que aparezca una situación más o menos, más o menos que exija a uno de los arqueros. Esta era otra posición adelantada, muy pero muy clara esta vez y entonces González estaba por lo menos tres metros adelantado. Termina definiéndola por abajo del cuerpo de Torres, pero ya estaba todo invalidado. Aguanta bien la marca esta vez Pérez, va a sacar el centro a las manos del arquero. Sin ninguna trascendencia, era de las pocas llegadas sobre las áreas y eso que Real tenía un hombre más desde la primera etapa. Enganche hacia adentro y ese remate no llevaba ni siquiera dirección de arco. Era una pelota que iba a cruzar toda el área y se iba a ir por el otro costado. Terminaron cero a cero, no daba para más esto. Aguanta ya. Gracias por ver el video.